Ahí está el conocimiento. Bueno, muchachos, tranquilos, relájense. Yo sé que es un ejercicio, ¿verdad? Es un ejercicio que sin duda valdrá la pena. Ya platicaremos al final del ejercicio, sin duda, es muy enriquecedor. Bueno, voy a aprovechar a presentar al arquitecto Amando Guerra, que es nuestro presidente de la Academia de Ciencias Básicas. Gracias al maestro Raimundo, que es nuestro jefe del jurado. Y, de principio, les darles la bienvenida a todos. El nombre del evento ha cambiado, antes era el evento de Ciencias Básicas. Hoy es el evento nacional estudiantil de Ciencias 2017. Y estamos en el apartado que corresponde a nosotros, que tiene que ver con el tema de las Ciencias Básicas. De manera simultánea, en todo el país arrancan estas pruebas. El otro evento que va en paralelo con nosotros es el evento del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. Entonces, estamos en paralelo, arrancamos más o menos a las 10. Ya los reactivos están en los equipos de cómputo. Si gustas, darnos algunas palabras, mi querido Arqui. Bueno, pues, darle la bienvenida definitivamente a los alumnos, un reconocimiento especial por esa voluntad propia, personal, de superación. Porque, pues, esto los debe de animar. En las empresas lo que buscan son gentes que resuelvan, que propongan, que innoven. Y para eso se necesita carácter. Y lo que están haciendo ustedes ahorita es precisamente eso. Atreverse, ¿sí? A resolver, a buscar esas soluciones que son las que se esperan de ustedes. Entonces, están formando su carácter. Y eso lo van a ver ustedes rendituado cuando estén en la vida profesional. Así es que por ese lado, a todos los concursantes, mi admiración, respeto.